Aleluya, bendito el Eterno, Adonai, Aleluya, hemos sacado este altar de oración y vamos a estar orando que el Eterno te bendiga, Amashia, Abashama y Masai, oh Rey de Reyes, Aleluya, bendita presencia del Amado, el Amado nos sostiene, Aleluya, el Amado nos conduce, nos guía y su palabra nos redime, Aleluya, Bendito, 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 Abashama y Arabakaya, oh que lindo, que lindo, que lindo, aleluya, oh Poderoso, Bendito eres Señor, aleluya, aleluya, en este altar de mediodía damos gracias al eterno porque su mano de poder está extendida en vuestras vidas y él nos sigue amando, nos sigue cuidando, nos sigue dirigiendo, nos siguen caminando, aleluya, y creemos en sus benditas promesas y en las sagradas escrituras y todo lo que nos hemos deleitado y hemos recibido, prosigue en todo lo que estás haciendo para el eterno, que el favor de la Mashiach está en tu vida y puedas ver todo lo que él ha prometido para ti hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea Hashem, gracias Padre, oramos, oramos y confiamos en tu presencia, el Salmo 3, Tejilín número 3, es un Salmo de confianza en el eterno, un Salmo del guerrero, profeta, poeta, David, aleluya, oh Yahweh, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú Yahweh eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, con mi voz exclamé a Yahweh y él me respondió desde su monte santo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, no temeré a 10 millares de gente que pusiera insistido contra mí, levántate oh Jehová y sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea la bendición, amén, amén. Padre eterno, Dios de gloria, bendito eres Rey soberano, Dios del universo, tú nos levantas del polvo, tú nos levantas del muladar, estamos aquí reconociendo que te necesitamos, que no es con nuestra fuerza, no es con espada, ni con jabalina, sino con el poder de tu santo espíritu, estamos aquí reconociendo que apartado de ti nada podemos hacer y nos disponemos en tus manos, en tu presencia y plenitud de gozo, hemos aprendido que tu gran amor y tu bondad nos arropa, nos cubre, nos deleitamos, hemos adquirido la gracia del eterno y por amor a usted padre, hemos confesado porque hemos reconocido que usted es la ofrenda agradable que entregaste a tu vida para darme salvación porque estaba destituido, estaba apartada, estaba alejada, estaba reverde, estaba desparda de usted, aleluya, vashamaya, rebakamasoya. Oh, pero he visto que tu gracia es poderosa y que me inunda en esta hora en tu presencia, he aprendido que en tu presencia hay plenitud de gozo y me he deleitado en tu palabra y en tu promesa, aviva el fuego padre, aviva el fuego en nuestras vidas, vivifícanos padre, queremos ser renovados, queremos ser limpias, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que nos levantemos en un mover de la presencia de Rua Akodesh, donde el Espíritu Santo descienda en vuestras vidas y podamos decir, Dios estás conmigo, la mano de Yagüe está sobre mí, yo he visto el favor de Dios, yo he visto el cumplimiento en mi vida, yo estoy viendo las respuestas del eterno, el favor del eterno está sobre mí, yo estoy cubierta porque él va conmigo, yo estoy bajo la sombra del Shaddai, él me va guiando, él me va conduciendo, ya no vivo yo, Yeshua vive en mí, la morada, la morada celestial, el lugar preparado celestial que él tiene antemano para mi vida, los planes del eterno para mí son planes de bien y su fidelidad y su bondad para siempre, porque para siempre se ha extendido la mano de Yagüe sobre mi vida, padre creemos en todas las sagradas escrituras, desde Bereshí hasta descubrimiento, libro de revelación Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que tú eres hacedor de maravilla, que tus manos y tus prodigios se siguen extendiendo, que el poder de Dios nos ilumina y vemos todos los eventos que nos acercan hacia ti, cómo nos llamas, cómo dice, mira, estoy enviando volcanes, inundaciones, terremotos, pestes, te estoy llamando pueblo mío, vuélvete a mí, aviva el fuego, vuélvete al amor, vuélvete a las primeras obras, quita la pereza, quita la apatía, quita la queja, quita el desánimo, si te estoy llamando, estoy enviando lluvia, estoy enviando sequía, estoy enviando hambre, para que inclines tu mirada a mí, y digas te necesito, te he dejado, vivo de espalda, y nos llamas a cuenta, y le dices al pueblo levántate, despierta, estoy a la puerta, iglesia, despertemos, avashanda, aviva el fuego sobre la iglesia, aviva el fuego sobre los santos de la tierra, mira los hermanos judíos que están atravesando estos conflictos donde quiera que se encuentren, porque donde quiera hay un antisemismo, una burla, una monfa, si fuera posible, muchos quisieran exterminar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios está bajo la cubierta del Shaddai, aleluya, bendito sea el eterno, y venga lo que venga a la mano del Señor, está con el pueblo de Israel, y está con aquellos creyentes que han decidido proseguir y marchar en medio de las batallas, Padre ata al hombre fuerte, disipa las obras de maldad, la presencia del eterno nos arropa en esta hora, y veamos el favor de Hashem en vuestras vidas, seamos cubiertos bajo la sombra del Todopoderoso, reprende aquello que nos violenta, líbranos de la mujer y el hombre perverso sanguinario, del burlador, del blasfemo, del hechicero, del satanista, del que odia tu palabra, de aquel que odia el pueblo creyente, de los opresores, de los enemigos, de tu palabra, del burlador, del necio que dice en su corazón no hay Dios como dice el Salmo 14.1, tú los llamas necios, Padre, líbranos del impío, líbranos del blasfemo que no teme y se burla de la presencia de los dones del Espíritu Santo y de tu palabra, porque en su corazón está podrido hay maldad y oscuridad y tiniebla, pero pedimos en esta hora, Padre, por todos los santos de la tierra, para que tú pongas un despertar y sabemos, Padre, que lo que representa la fiesta solemne, cada fiesta representa cumplimiento profético, aleluya, cada fiesta representa, Padre, el atalaya con el chofar anuncia, el atalaya abre su boca y denuncia, arrepentí convertido, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está vigente y nos está llamando a cuenta y nos está diciendo, abre el corazón, porque llama arrepentimiento, limpiaos y limpiaos de toda inmundicia. En la antigüedad el pueblo se consagraba y tenía que hacer todas las órdenes que se le daba en la antigüedad, pero hoy en día la palabra nos ha limpiado y el verbo hecho carne se entregó como ofrende y cordero de Dios para redimirnos, estábamos alejados, desligados, pero hemos sido atraídos hacia él y la mano del Señor te sostiene, hermano, levántate y aviva el fuego, dile al Señor lo que está muerto, hazlo despertar en mí, yo no quiero ser un apagado ni una apagada, levántame y quítame del sueño, de la indiferencia, la pereza, la apatía, ayúdame, perdóname, me levanto, no con mi fuerza, sino con el poder de tu santo espíritu. Padre, yo te necesito y necesito tu favor, tu gracia, en esta hora me sostenga, me levanta, me redima, me renueve, afirma mis pasos, me siento decaída, descuidada, desconsolada, abatida y estoy buscando tu favor, estoy buscando tu presencia, me estoy desligando de mi carne, estoy muriendo yo porque quiero avanzar y ser una mujer valiente, un hombre valiente, un joven valiente, un niño valiente que dice, prosigo la meta, yo estoy mirando el blanco, estoy esperando el evento del arrebatamiento, estoy poniendo la mirada en ti y quiero caminar, quiero marchar, quiero proseguir, porque tus preceptos son maravillosos en mi vida y yo quiero ver el favor del eterno, quiero ver las promesas del eterno, porque Dios tiene cosas grandes en mi vida, yo caminaré, yo venceré porque tu presencia va conmigo, Padre, ayúdanos a Bashaia, oh repáranos, gente que necesita fuerza, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero estás en el redil, estás llenando, te estás buscando, estás arrepintiendo, te estás confesando, te estás humillando, no a los hombres, sino al eterno, es un tiempo de despertar a la iglesia, que oremos porque hay gente que está en conflictos en esta hora y a lo mejor tú dices, eso no me toca a mí, déjame decirte que salgas de la ignorancia y despierta porque esto afecta mundialmente, económicamente la crisis que viene, viene, viene a Bashaanda, cuántos años Dios lleva avisando al pueblo y el pueblo dormido, viene hambre, viene guerra, viene peste, viene persecución, viene esto, viene lo otro y el pueblo duerme, no, no va a pasar nada y se ponen como un amuleto, como que Dios es amor, Dios es amor totalmente y nadie lo cambia, pero el Padre que ama corrige y los justos juicios que habla la palabra ahora, se ha de cumplir, pero los pastores muertos, apagados, asalariados, mentirosos, que temen a la palabra profética, te dicen, no, no hablen de eso, aquí yo no quiero esos mensajeros, aquí no inviten, esos son los metemiedos, no son metemiedos, son los atalayas que Dios está diciendo, son los mensajeros que te están llevando a la noticia de verdad, despierta que lo que viene es terrible, aleluya, y tamasharabastaya, pero quieren callar a los verdaderos mensajeros, porque los falsos te están diciendo, pasta, sella, decreta, manda para acá, lleva para acá, Dios es amor, la gloria postrera, la bendición, el pacto profético, el manto profético, yo soy el ungido, el profeta, la pasta, el querubín, el serafín, el burlador, el mentiroso, el que no le hablan, la verdad, que viene el arrebatamiento, pero ante el arrebatamiento, veremos muchas cosas, aleluya, y veremos en las noticias cara a cara, y que estamos viendo, aleluya, despierta iglesia, sal de esos clubes sociales, donde están siendo engañados, donde te cobran de 200 para arriba, hasta por una oración, depende del tiempo, te cobran la cantidad, te cobran hasta por respirar, si levanta las manos, te venden los milagros, panties, tenga, para de sufrir, los calzoncillos de Moisés, te los vendo con rotos, para que creas, así están, venden todo, el agua ungida, el aceite ungido, que si esto, y todo es 20 y 20, salariado, charlatanes, sabachanda, que vecenda, oh bendito sea el eterno, aleluya, fíjense que en apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a manifestar a su siervo, las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo, Juan, aleluya, el siervo Juan, un siervo de Dios, aleluya, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y de Jesucristo, y de todas las cosas que has visto, la religión, prostituta, apostólica, borracha, diabólica, te dice, no leas las sagradas escrituras, que te vas a volver loco, pero la iglesia de Jesucristo, que ha despertado, dice, yo voy a leer el libro de revelación, apocalipsis, descubrimiento, apertura, y encontré, aleluya, que lo que me dice es lo contrario, bienaventurados, el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, te dijeron que te ibas a volver loco, mentira, te dice dichoso, privilegiado, bienaventurado, en otras palabras, bienvenido, eres un privilegiado, de leer, de conocer la verdad, Apocalipsis 1.11, yo soy el alfa y omega, el principio, el último, escribo un libro, lo que ves, escribes en un libro, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pergamo, Teatira, Sardi, Firadelfi, la Odisea, cuando yo oro presentando estas siete iglesias, que ya mismo entramos, para mí representan las siete iglesias contemporáneas, Padre, aviva el fuego sobre Éfesos, míranos con tus ojos de misericordia, perdona vuestros pecados, ayúdanos a vencer, líbranos del perverso, líbranos del malvado, líbranos de la mujer extraña, inigua, malvada, que su corazón está poseído, endemoniado, que su corazón se inclina a rituales diabólicos, pero hay un pueblo que clama, hay un pueblo que intercede, Éfesos capítulo 2, sale, avanza, callar, abashanda, la vasalla, dice, aviva, aviva el fuego, te dice iglesia, vuélvete al amor, despierta, sácate del sueño, de la indiferencia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los ha hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a tu nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, o sea, pero te demando, arréglate papá, arreglémonos, no está diciendo arréglense, arreglémonos, estamos todos en la barca, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, que peligro, cuando se pierde el amor, hay un peligro, hay muerte, avasama, hay que volver, porque el amor, emana la presencia del Espíritu Santo, y hay fe, hay emuna, ere besen dar avasai, oh, que nuestra vasija está llena de aceite, que la presencia del Espíritu Santo, esté en vuestras vidas, padre, aviva el fuego, sobre la iglesia, quítanos del sueño, de la indiferencia, y te presentamos a Éfeso, enciéndenos en la llama del amor, quita la pereza, la apatía, el desánimo, división, burla, bochinche, contienda, brujería, maldición, hechicería, todo lo que se practique, en contra, para apagar el fuego, de nuestros hermanos, que la llama, la presencia, el fuego, la shequina del Eterno, esté en vuestra cabeza, que reposemos, bajo la sombra del Shaddai, que se rompan las cadenas, en esta hora, las ligaduras, lo que está maldiciendo, aviva el fuego, la bendición de Adonai, sobre Éfeso, la iglesia que necesita despertar del amor, en todas las iglesias contemporáneas, desde la casa de Israel, y todos los confines de la tierra, hay una iglesia, que tú la estás llamando, vuélvete al primer amor, te has descuidado, te has desviado, ya no quieres saber nada, has desviado, te has dejado, te has dejado seducir, por las obras de la carne, por este mundo, te has ocorregado, y el Señor nos dice, vuélvete al primer amor, vuélvete, vamos a volvernos, volvámonos al primer amor, enciende ese amor, esa pasión, aleluya, cuando tú te enamoraste, de tu amado, esposito, aleluya, estaba, que no quería soltarlos, aleluya, mi alma adora a Dios, cuanto más, el hacedor, el amado, el que te rescató, del lodo cenagoso, o se te olvidó, que él te limpió, y puso tus pies, sobre peña, o se te olvidó, que estaba, como la puerta, como la puerca, como el puerco revolcado, como el chancho, en el fango, y del lodo cenagoso, nos sacó, de la escoria, de la basura, estábamos desligados, estábamos en el pecado, llenos de inmundicia, llenos de barro, de lodo, del fango asqueroso, o mi alma adora a Dios, la gente, y se hay follos, no me gusta bregar con plantas, porque se me dañan las uñas, las manos, y todo, y que si el fango, que si tierra, pero tu corazón, si está lejos de Dios, está más enlodado, que las uñas, que te cuidas tanto, aleluya, deja la apariencia, hay que purificarnos, aviva el fuego, sobre Éfeso, Padre, tu no te mandas, a volvernos al amor, te pedimos Señor, en esta hora, bendito eres, amo rey del universo, que si quieres, inclinar tu oído, escucharnos, Padre, en esta plegaria, donde rogamos, ante tu presencia, como tu le dices, a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, tu sabes muy bien, quienes somos, Padre, tu sabes, desde la casa de Israel, Padre, proclamamos, la chalón de Israel, en estos momentos, Padre, líbralos, de los enemigos, Padre, de los que son ocultos, y de los que siempre, siempre se han manifestado, que nunca ha sido oculto, porque tu pueblo, siempre la has dejado, en la escritura, los eventos proféticos, tu pueblo, conoce bien tu palabra, tu pueblo, conoce bien la historia, de la nación, Padre, tu pueblo te ama, y se consagra, y el pueblo de Israel, que necesita también, volverse a Dios, y Dios nos está llamando, no solamente, a retornar a una nación, sino retornar el corazón, a la presencia del Eterno, los hermanos que son judíos, que necesitan el clamor, la intercesión, los que están viniendo, los que están pasando, los que están regresando, viniendo a su país, a su tierra, a la capital Jerusalén, aleluya, Israel, pueblo santo adquirido, oramos Padre, oramos para que los libres, de las aflicciones venideras, oramos por todos los judíos, que están enparcidos, en toda lengua, tribu nación, como en la antigüedad, Padre, fluye, emana la presencia, que retornemos, el pueblo creyente, el pueblo que ha creído, el pueblo, la iglesia, la novia del cordero, la que quiere irse a las bodas, la que espera el evento del arrebatamiento, la que dice, vamos a despertar, vamos a seguir, vamos a luchar, vamos a orar, vamos a clamar, estamos viendo los eventos, queremos ser limpiados, aviva el fuego sobre Éfeso, ninguna maldición, ninguna arma forjada, ningún yugo de las tinieblas, las puertas del infierno, no prevalecerán, contra la iglesia de Yeshua, jamás Shia, porque tu sangre, nos ha limpiado, nos ha redimido, ninguna maldición, ningún altar, que esté invocando, conjuros, maldiciones, enviando palabras, de miseria, de muerte, de frialdad, de montandad, de conformismo, de pereza, Padre, avívanos en el fuego, en la llama del Espíritu Santo, aviva el fuego sobre Éfeso, aviva el fuego sobre Éfeso, avívanos en el amor, avívanos en la presencia, del Espíritu Santo, que nuestros corazones, retornen hacia ti, y que podamos ser inclinados, en la presencia, del Espíritu Santo, Padre amado, Padre te presentamos, la iglesia Mirra, es Mirna, aleluya, Mirra, aleluya, habashama yere besaya, tú conoces bien, esta iglesia, tú conoces su obra, tú conoces la tribulación, tú conoces la pobreza, pero tú le dices que es rica, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, como muchos por ahí dicen que son judíos, y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás, no temas en nada, lo que vas a padecer, es aquí que el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, se fiera hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, él ha prometido librarnos, él ha prometido una corona de vida, él ha prometido, mira, es que hermano, no merecemos tanto, nos da su hijo, nos limpia todo pecado, nos da salvación gratuita, no te cobró como te cobra el apóstol, te cobra hasta la entrada del templo, y te vende hasta todo, aleluya, ese amado, aleluya, es que Dios es maravilloso, nos da su hijo, quiere habitar en nosotros, nos da dones, nos da poder, nos da autoridad, nos deja la palabra, dejó el consolador, preparó un lugar a la antemano, nos escogió desde el vientre de nuestras madres, nos dio salvación gratuita, no te cobra las vestiduras, vas a vivir en una mansión celestial, no te la cobra, ha prometido descender y vivir contigo, vas a verlo cara a cara, te ha prometido las bódes del cordero, entiendes hermano, que las promesas del eterno son maravillosas, y son poderosas, que linda es la presencia del eterno, que lindas son las promesas del señor, que lindo es ver las manos de Dios extendidas, y nos ha dado salvación gratuita, él nos redime, él nos limpia, él nos santifica, gracias padre, oramos, ayúdanos a ser fervientes, y a perseverar, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias, el que venciere, no sufrirá del daño de la segunda muerte, aleluya, porque el que va a la segunda muerte, va a la perdición, muchos te dicen, no hay infierno, no hay tormento, no hay lago de fuego, no hay nada, sigue dejando engañar, porque sigues al apóstolobo, al evanjoloco, al charlatán, que no teme a Dios, al burlador, al blasfemo, al sinvergüenza, al falso, que tiene título de que vive, pero está muerto, aleluya, despertémonos del sueño, la indiferencia, padre, mira la iglesia, a Éfeso, mira la iglesia, esmirna, hemos clamado, en esta hora, intercedemos, aviva el fuego, ninguna arma forjada, prospere, desde la casa de Israel, hasta los confines de la tierra, intercedemos por este pueblo, por esta iglesia contemporánea, de todos los tiempos, señor, que tú nos llamas, a ponernos a cuenta, y a resistir, y a perseverar, y a volvernos al amor, y a retornar hacia ti, y a salir de toda iniquidad, y soltar el pecado, la inmundicia, la escoria, y a la basura, en cual hemos decidido caminar, y usted no nos quiere en el fango, porque hemos sido limpiados, por tu palabra, hemos sido redimidos, y hemos alcanzado salvación, no merecida, gracias padre, el cordero, el sacrificio vivo, la sangre de Cristo, tiene el poder, y nos limpia de toda inmundicia, y de todo pecado, estábamos destituidos, alejados de la gloria del eterno, bendito Mashiach, que nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha limpiado, en esta hora, oramos, mira la iglesia de Pergamo, aviva el fuego, escribe el ángel, de la iglesia de Pergamo, el que tiene la espada aguda, de dos filos, dice esto, yo conozco tu obra, donde mora, donde está el trono, de Satanás, pero, retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cositas contra ti, tengo unas cositas, y una queja, pero, hay cosas que hay que reparar hermano, tenemos que repararnos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, los que retienen, la doctrina de Balán, que enseñan, a Balá, a poner tropiezo, ante los hijos de Israel, y a comer las cosas, sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación, cuanto Dios, abomina la idolatría, y la gente, todavía, piensa, que la idolatría, es solamente, adorar una estatua, es mucho más, porque se prostituye, en fornicación, en inmoralidades sexuales, y diferentes cosas, que abarcan mucho, bendito sea el nombre del Señor, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, pronto, y pelearé contra ellos, con espada en mi boca, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, le dice a las iglesias, y al que venciere, daré de comer del maná, escondido, le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, los sabios judíos, aleluya, hablan, que el maná, en la antigüedad, que fue un tipo de pan pequeño, cuando, el pueblo de Israel, estaba quejándose, había hambre, no para menos, que salieron de un desierto, pero, empezaron a reprochar, que no fue la conducta correcta, cuando justificamos, bendito sea el eterno, empezaron a quejar, si hubiésemos muerto, comía cebolla, ojo, los manjares de allá, pero sabe que, el Señor le daba pan diario, algo que, hablan, los sabios judíos, es que cuando, el maná, se metía en la boca, usted se lo comía, se saciaba, bendito sea el eterno, Dios poderoso, gloria a Dios, era que se saciaba, y el olor, el sabor, perdón, el sabor, era, de acuerdo, a lo que ellos deseaban comer, bendito sea el nombre, del eterno, padre, te adoramos, avívanos, limpia los aires, satura, seguimos clamando, aviva el fuego, sobre pergamos, aviva el fuego, que sea la presencia, del eterno, aviva el fuego, sobre éfeso, en mil, na pergamos, en esta hora, inclinamos el clamor, nos rendimos, ante tu presencia, te pedimos, que envíes ángeles, la presencia, del eterno, padre, en vuestras vidas, señor, que ninguna más forjada, prospere, y nos libre, de la mano, del oponente, de toda malicia, de toda esa etta, que vuele de día, que caiga, mil y diez mil, a nuestra diestra, más a nosotros, nos llegue, satura los aires, padre, la presencia, del eterno, fluya, el ángel, de Yahweh, acampe, sintamos tu presencia, la mano de Dios, se extienda, y podamos proseguir, inclinados, en el clamor, aviva el fuego, sobre ti, atira, tú le dices, yo conozco tus obras, y amor, fe, y perseverancia, servicio, y tu paciencia, y que tus obras, postreras, son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas, contra ti, que toleras, que esta mujer es Isabel, que dices el profetista, enseña, y seduzca a mi siervo, a fornicar, y a comer, lo sacrificado, de los ídolos, cuánto Dios, abomina la idolatría, cuánto Dios, abomina, lo abominable, oh, vashandara, vashandara, aviva el fuego, sobre Éfeso, aviva el fuego, sobre Pelgamo, sobre Esmirna, tía, tira, te pedimos por Sardi, en esta hora, aviva el fuego, escribe el ángel, de la iglesia, en Sardi, que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice, el que tiene las siete, los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero están muertos, vigilante, afirma las otras cosas, que están por morir, porque no ha hallado tus obras, perfectas delante de Dios, como estaremos nosotros, delante de Dios, el que venciera, será vestido, de vestidura blanca, aquellos que dicen, no, no hay ninguna vestidura blanca, esos son cuentos de hadas, mentiras, del diablo, y no borrar el nombre, del libro de la vida, para los que dicen, que no hay ningún libro, de la vida, y confesaré el nombre, delante de mi padre, y delante de los ángeles, para los que dicen, que no hay ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a la iglesia, Padre, aviva el fuego sobre Éfeso, aviva el fuego sobre Esmirna, aviva el fuego sobre Pergamo, aviva el fuego sobre Tiatira, aviva el fuego sobre Sardis, y aviva el fuego sobre Filadelfia, Filadelfia la amada, la que tiene poca fuerza, por cuanto ha guardado la palabra, aleluya, yo conozco tu obra, es aquí que he puesto delante de ti una puerta, abierta, abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, aleluya, y aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que nadie, que ninguno tome tu corona, por cuanto ha guardado la palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré, de la hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra, no hermano, no va a pasar nada, no va a pasar nada, sígase, aquí dice que viene una prueba, para todos los habitantes, para el mundo entero, hermana, ¿dónde está eso? Abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, aleluya, verso 10, aleluya, la iglesia será arrebatada, la novia del cordero se va, la que ha persistido, aviva el fuego sobre la Filadelfia, aviva el fuego sobre la odisea, aleluya, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido la odisea, de ninguna cosa tengo necesidad, si hay mucho, y no sabes que tú eres un desvesturado, miserable, pobre, ciego y desnudo, aleluya, hay gente que tiene muchas riquezas acá, pero en el cielo no tienen nada, y el Señor le va a decir, no te conozco, ay, pero es que yo, yo tenía mansiones, ay, que yo tenía chavos, no te conozco, no te conozco apartados, para el fuego eterno, para el fuego eterno, abashandarabasaya, ay, volvámonos al fuego, de la presencia del espíritu, Padre, clamamos en esta hora, desde la casa de Israel, te pedimos por nuestros hermanos judíos, donde quiera que estén, Padre amado, bendecimos, y proclamamos, la shalom, desde lo más profundo, de nuestro corazón y sed, amamos Israel, porque nuestro Dios, aleluya, nuestro Dios, aleluya, tiene la sangre preciosa, de los judíos, hemos amado, porque tu palabra dice, escudriñar las escrituras, porque ella parece, que hay vida eterna, no queremos ser engañados, y hemos conocido, que habla de un pueblo escogido, la nación santa, la nación de Israel, Padre, proclamamos, de lo más profundo, del corazón, y bendecimos, mi casa, y yo, bendecimos a Israel, proclamamos, la shalom, que la presencia del eterno, esté en nuestras vidas, y que la shalom, y los guardes, de las aflicciones venideras, y de las actuales, Padre, aviva el fuego sobre Éfeso, aviva el fuego sobre Esmirna, aviva el fuego sobre Pergamo, aviva el fuego sobre Tiatira, aviva el fuego sobre Saldi, aviva el fuego sobre Filadelfia, aviva el fuego sobre la Odisea, ayúdanos a resistir, arreglar y reparar lo que está torcido, llénanos, Padre, somos revestidos, tu palabra es manantial de vida, queremos ser limpios, queremos ser transformados, renuévanos, Padre, ayúdanos a morir, a todas esas cosas carnales mundanas, a todos los que nos quieran desenfocar de tu presencia, vivifícanos, Padre, tenemos una promesa, que tenemos que vivir rectamente, Salmo 101, Salmo de David, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección, cuando venga a mí la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acerca a mí, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su propio, yo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros, mi corazón, y mi corazón vanidoso, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, no habitará dentro de mi casa, el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar la ciudad de Jehová, a todos los que hacen, iniquidad padre, límpianos, padres redímenos, padres perdónanos, padre ten rajamín y misericordia, ayúdanos a vencer, estamos en tus manos, queremos vivir en rectitud, míranos tiempo y las tazones, avívanos señor, no habitará el que hace fraude, no habitará el mentiroso, no habitará el idólatra, no habitará el pagano, santifícanos padre, límpianos cada día, que podamos vivir en rectitud, en obediencia, que podamos vivir conforme a tu palabra, perdona vuestros pecados, abominaciones de sonra, mira si hay algo en nosotros, que hay que quitar, quítalo del corazón, de la mente, y en cualquier área, hay gente que está batallando, que necesita entregar todas esas cargas que tiene, gente que tiene, hasta sed de venganza, gente que quiere romperle la cabeza a otros, saca esa cosa carnalidad, vete en ayuno, entregale eso al señor, aleluya, porque para entrar a un lugar, kaduchini, santo, donde tenemos un dios que es kadosh, 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 santo, santo, no habita la maldad, esto no es decirle un coro, me voy con él, me voy con él, me voy con él, y no te vas na, no podemos, no queremos quedarnos, queremos seguir avanzando, el que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del chaday, diré yo a Elohim, esperanza a mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, él te librará del caso, del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adargue, de su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, hay mortandad al mediodía hermano, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarás, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevenda más, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, aleluya, que él tiene cuidado absoluto de ti, porque has puesto a Jehová que es tu esperanza y mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevenda más, ni plaga tocará tu morada, pues a sus malas, a sus malajín, a sus mensajeros, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará, para que tu pie tropiece en piedra, no tropiece, para que tu pie no tropiece en piedra, para que no tropiece, sobre el león y las pifisarás, y hollarás al cachorro, al león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré, por cuanto, por cuanto has puesto amor en él, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, estás invocando, estás buscando el favor, él te va a responder, con él estaré yo en la angustia, él ha prometido estar contigo en el momento difícil, lo libraré, te va a librar, te va a ayudar, te va a dar salida, y le glorificaré, te pondré en alto, te levantaré y te dará fuerza, sacará follaje nuevo, lo saciaré de larga vida, te dará vida eterna, y le mostraré mi salvación, aleluya, hay salvación en Yeshua, hermana, yo pensaba que todo estaba perdido, no, no todo está perdido, por cuanto tú has puesto su amor, dice, que yo también lo libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, tú estás poniendo el nombre de Dios en alto, tú estás exaltando al Señor, tú estás buscando el rostro del Señor, tú estás buscando su favor, tú le estás pidiendo a viva el fuego, vivifícame, lo que está muerto coja vida, yo no quiero ser un cementerio, yo no quiero ser un cadáver en vida, yo quiero sentir tu favor, tu presencia, donde emane la presencia del Espíritu Santo, donde el favor de Dios esté sobre mí, donde la gente diga, yo veo algo poderoso en tu vida, yo siento el impacto de Dios, la presencia del Eterno se manifiesta, el ángel de Jehová acampa, yo veo la mano de Dios extendida sobre mí, aquella nube que estuvo en la antigüedad, cuidando, aleluya, el tabernáculo, usted sabe que el pueblo se encontraba en un desierto, y en el desierto hace mucho calor, pero en la noche hace frío, y se tenía que manifestar el fuego, y el fuego era un horno, que calentaba a todo, a todo el pueblo, para que no muriese de frío, la presencia del Shaddai, ha estado con el pueblo siempre, el Eterno, el Dios Todopoderoso, que quiere levantarte, el Ojin que te creó, te quiere dar la fuerza, nos quiere dar fuerzas a todos, es que todos estamos en esta barca, el pueblo creyente no se detiene, el pueblo creyente, marcha, Padre, oramos por los ministerios, hay ministerios que están tristes, decaídos, paralizados, estancados, están en una crisis económica, pastores que han tenido que cerrar los templos, porque hay gente que se ha dedicado, a predicar en contra de los diezmos y la ofrenda, aleluya, sabemos que los diezmos y la ofrenda son bíblicos, sabemos que las ofrendas son voluntarias, pero hay un pueblo que permanece fiel, que es dador, que bendice los ministerios, bendito sea el Eterno, aleluya, mira esos pastores que están pagando el precio, que han llorado, que de años, después de veinte años, han tenido que cerrar el templo, porque el pueblo se fue, porque hubo una división, porque no vio el ataque, porque se levantó, vino un opositor, en contra del ministerio, y se llevó la mitad de la iglesia, un satélite enviado de la oscuridad a destruir, o porque se levantaron muchos, porque hay muchos grupitos, predicando en contra del diezmo, que no hay que diezmar, pero sin embargo, son engañados, y creen en los pactos, actos proféticos, en tantas cosas de ellos, que si manto profético, que si paca, taca, taca, y que apostólico, mira hermano, se ha metido una gusaraña, en el pueblo creyente, y mucho pueblo está siendo engañado, despiértanos padre, avívanos, avívanos, queremos ser redimidos, queremos ser mujeres, hombres, jóvenes, niños, revestidos, ay padre, levanta ministerio, mira los ministerios, que están siendo perseguidos, cuando un ministerio, está siendo perseguido, es porque, en el mundo espiritual, está haciendo fuerza, porque el diablo, no se mete con aquellos, que no producen nada, pero cuando hay un ministerio, que está fluyendo, que está emanando la presencia, que Dios está obrando, que Dios se está manifestando, que el amor de Dios fluye, que sale y habla, que no se calla, que es el vocero, que anuncia, que lleva el mensaje, ay, se va a levantar la envidia, oramos por esos hombres, niños, jóvenes, damas, que están predicando, que llevan años, por estos medios, o que están comenzando, también, porque no, no lo hacían por este medio, pero lo hacían en secreto, como esta servidora, que está aquí, yo soy solamente, un siervo inútil, una sierva inútil, que necesita cada día, de la gracia del Señor, aquí el único grande, es el eterno, exaltamos tu nombre, que emane la presencia, que la presencia, del eterno, esté en vuestras vidas, padre, hay gente llorando, padre, hay gente que necesita, consuelo, pasa el bálsamo, los que están tristes, los que están abatidos, los que están deprimidos, padre, mira los que están en la cárcel, dale la salud mental, y la fuerza, para resistir, gente que está en depresión, gente que van para casos, de juicio, de corte, padre, fortalece, ayuda, dale la victoria a muchos, mira la injusticia terrenal, mira las leyes contradictorias, mira lo que se mueve, padre, gente que han asesinado, violencia y todo, y le dan poco tiempo, mientras otros, le han dado cadena perpetua, mira la familia, de Cardona, Señor, te pedimos en esta hora, que tú pases consuelo,